Hola mi querida familia y como ya sé que les gustan las recetas fáciles y deliciosas, hoy te voy a enseñar a preparar este rico pan que podrás utilizar ya sean tus sándwiches, hamburguesas o lo que más te guste. Te va a sorprender lo fácil que es prepararlo. Acompáñame, estás en Recetas con Mai. Lo primero que vas a hacer es revolver media taza de yogur sin sabor, el que sea de tu preferencia. Yo usé griego con dos huevos, los vas a batir muy bien hasta integrar. Agrégale una pizca de sal, media taza de harina de linaza y media taza de harina de almendra. Recuerda que en la descripción te dejo los sustitutos. Una cucharadita de polvo para hornear y vas a revolver para integrar muy bien tus ingredientes. Te muestro, esta es la consistencia que te tiene que quedar, un poco pegajosa. Pon a tu charola papel para hornear galletas y vas a porcionar tu mezcla. También aquí dependerá que tan grandes quieras hacer tus panes. A mí me salieron tres de tamaño de hamburguesa. Estos panes los podrás congelar sin ningún problema y al calentarlos se te van a quedar igual de suavecitos. Y también recuerda que siempre puedes multiplicar los ingredientes y hacer el doble. Y mira, como ves, es una mezcla que se va a acomodar casi por sí sola. Ya nada más pues los redondeas con la misma espátula o cuchara para que te salgan bonitos. Y si mi receta te está gustando, te voy a invitar que me regales tu like, me apoyes a compartir. Aquí abajito de la pantalla tienen el súper gracias. Por si gustas apoyar mi contenido, estaré muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias por sus lindos comentarios. Cuando ya los tengas listos, vamos a revolver una yema de huevo o mantequilla. Lo que gusta es ponerle para que agarren ese color doradito y bonito por encima una vez estén horneados. Al gusto puedes colocarle alguna semilla. En mi caso utilicé de ajonjolí. Una vez los tengas listos, los llevarás a tu horno previamente calentado. Hornea a los 360 Fahrenheit o 182 centígrados por 25 minutos. Entonces tendrás estos deliciosos, doraditos y ricos panes. Solo necesitarás dejarlos enfriar un poco para poder disfrutarlos. De verdad quedan deliciosos. Mira al siguiente día, yo me preparé un sándwich para desayunar con este delicioso café. No más te va a quedar decir quién te pegó, que no te sobo. Y si mi receta te gustó, no se te olvide dejarme el emoji de un panecito en los comentarios. Dios me los bendiga. Abundancia, prosperidad, salud y mucho amor. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!